Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con un nuevo libro, se llama Cena, historias desconocidas 25 años más tarde es el último gran libro de esta leyenda brasileña de Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto brasileño es una de las personalidades más aclamadas en la historia de la Fórmula 1 pero también es uno de los personajes más misteriosos de la máxima categoría del automovilismo mundial y ahora vamos a hablar de aquello, bueno bueno, como sabemos a la hora de hablar de las grandes leyendas de la Fórmula 1 un hombre impredecible es obviamente Hilton Cena bueno, el piloto brasileño es una de las personalidades más aclamadas de la máxima competición tanto por los aficionados y nostálgicos como por ejemplo los adeptos más jóvenes y sin duda, bueno, es una figura representativa en el deporte motor y bueno, bueno, Cena tuvo muchos éxitos a lo largo de su exitosa trayectoria y bueno, pero el lado personal del brasileño es un aspecto más desconocido para los aficionados de la Fórmula 1 como yo y bueno, Cena era un personaje con un toque misticísimo y bueno, y que formaba parte de su encanto ahora con motivo del 25 aniversario de su fallecimiento que bueno, ocurrió precisamente en el Gran Premio de San Marino del año 94 se puede conocer un poco más de esta faceta oculta de Cena gracias a un nuevo libro que ha sido presentado bueno, este libro como yo ya les dije se llama Cena es historia desconocida 25 años más tarde recoge, bueno, anécdotas y detalles de la vivencia que ha convertido al brasileño en una figura acónica a nivel mundial la publicación está aquí escrita conjuntamente por los periodistas José María Rubio y Lemir Martí y permite descubrir al Cena desconocido a lo largo de 180 páginas donde se pone la atención tanto en sus rivalidades como en sus confrontaciones y bueno, el libro ya está disponible y bueno, a través de 25 historias los periodistas ya antes mencionados han querido recordar a Cena desde los ojos de su gente más próxima como por ejemplo, sus padres o hermanos o amigos o rivalidades y periodistas y bueno, todos aquellos que estuvieron del lado de este piloto brasileño tricampeo mundial desde sus comienzos y además el libro este dicho libro incluye en su interior 100 imágenes inéditas que ayudan a entender cómo era el que muchos consideran como un genio del volante y bueno, paralelamente al lanzamiento del libro La Casa do Brasil bueno, ha inaugurado la exposición Ayrton Sena 25 años 25 imágenes inéditas que cuenta con 25 de las 100 imágenes inéditas de Ayrton Sena y esta exposición va a estar abierta al público entre el 23 de abril y 12 de mayo en horario de 11 a 14 horas y de 16 a 21 horas y con entrada sin precio de entrada es decir, va a ser gratuita y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao